Hola, soy Orrey y estoy con Motosport Manager. Estamos con William, gran premio de Rio de Janeiro, 19. Este año ya solo queda otro más. Terminamos esta tercera temporada en la que hemos conseguido de un todo victorias. Y ya estamos en una buena dinámica. Todavía, obviamente, nos queda para poder luchar de forma continua con los grandes. Quizás ya el año que viene. Vamos a dar ese salto. Otro gran premio que nos puede venir. Me la tiene bien que bien. Porque tiene velocidad curva rápida. Y bueno, Rasen se ha quedado a las puertas. Nástima, no ha podido pasar. Y Leclerc, bueno, pues ha pasado bastante holgado. Muy, muy cerquita de Norris. La verdad es una pena. Hace mucho que Rasen no se mete en una Q2. Bueno, es un fin de semana que en la carrera va a llover. Esa es la previsión. Y en Q1 no. Pero bueno, en Q1 ya caerán unas gotas. Y aquí de momento ya estamos viendo que también hay agua. Así que bueno, veremos un poco cómo va el tema. ¿Estamos teniendo un problema? Bueno, al final parece que ya hemos dado con una buena configuración del coche. Que nos estaba costando un poquito. Hemos estado haciendo pruebas incluso en la Quali. También con ambos coches. Bueno, ahora hay agua. Es cierto que muy poquita. Y cuando empiece en vuelta cronometrada yo creo que ya no va a haber. Pero ya aún así vamos a ir saliendo. Ahora. Mira, ahí no tengo bloqueado. Ah bueno, estamos hoy en Q2. La adherencia se ha visto resentida, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver que no nos moleste nadie. Vamos a hacer una buena vuelta. 4 décimas tras el segundo parcial, muchos lo han hecho con intermedio por lo que esta vuelta va a ser buena, obviamente, pero es muy engañoso el resultado, estamos a 4, 5, 6 segundos por el tema del agua, por lo que no nos podemos fiar ni mucho menos, así que haremos otro intento, porque todo el mundo va a mejorar. Otra cosa es que aún así nos valga, que yo creo que puede ser. Ojo que hemos apurado mucho. De hecho yo creo que nos va a valer, aunque están estos en vuelta, estos en vuelta de salida, pero el resto, todos están entrando y estos no están, o sea que, que nos pasarán todos estos, yo creo que estamos. Bueno, perfecto. Mejores condiciones para dar una gran vuelta. Que no mejora en el primer sector. No hay problema porque estamos dentro de Q3, pero tenemos las condiciones, mejorando en el segundo. Mejorando. Mejorando la vuelta. Que a 6 décimas, muy lejos de BT, que madre mía. Tiene un gran coche Requierdo también, un grandísimo tiempo de Requierdo. No hemos mejorado, es decir, creo que tenemos algo más ahí. Bueno, va a llover ahora bastante, así que este intento no se puede hacer ahora, los que salgan ahora no van a hacer nada, porque va a caer bastante agua. Y yo creo que solo va a haber un intento, creo que nos da tiempo a hacer dos. Podemos intentar salir ahora para hacer dos intentos. O jugárnosla a solo uno, venga, nos la vamos a jugar. Ha sido mal tiempo el de Grosjean y Hamilton. Que es con intermedio. No va a haber mucha goma. Tiene que salir todo el mundo ya, eh. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. Bien. 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 Quédateis a gente. Já venamos. La 1. 2 0. perfecto ahí llegarán primer sector de momento el cacho Leclerc sigue estando en la pomada ahora ya alguien está reventando el crono pero ha estado ahí prácticamente bueno que último sector y la pole para Leclerc la pole para Leclerc con un último sector increíble 7 milésimas mejor que Vettel increíble esta pero también muy cerquita y pole position para Leclerc que creo que ya conseguimos una aunque fue un día de agua de verdad muy complicado de gestionar aquí al final le había tiempo para dar la vuelta y mejorando claramente no muy buena vuelta de Leclerc hace la pole bueno claramente vamos a ir con el ultra blando para la salida podemos poner que estoy consiguiendo menos experiencia siempre en el ultra blando que en nosotros cuando realmente lo estamos usando bastante podemos usar bueno obviamente carrera que tenemos un 15% el blando porque luego lo usaremos más pero siempre me interesa sobre todo al principio intentar apretar y este siempre haremos un poco más el tema de el yumático más duro yumático más duro que dura bastante realmente realmente luego nos duran bastante menos pero puede aguantar tranquilamente pues eso hacer si yo creo que dos dos blando nos puede dar para con una parada a a a a a a bueno por aquí un súper blando un blando mayor elección de súper blandos y por detrás los blandos aunque bueno esta vez todo roso vuelve a hacer su típica combinación pero siguen estando muy abajo a a ver que no estoy viendo lo que tengo que ver por como ver eso en el momento perdiendo puestos no ha sido una buena salida ni mucho menos porque saliendo desde la pole me he estado perdiendo posiciones bueno vamos ahora aquí a meter esto 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 que no se me vaya estoy forzando demasiado está el pelotón ahí ahí pegadito eh si es que se han escapado son Hamilton y Vettel vamos a quemar aquí esto y esto lo conservamos ahora aquí también bajamos un poco metemos híbrido y ojo que no he mirado lo del agua y aquí va a llover eh estaba yo pensando en la única parada de de este de Russell y ojo no está acercando cúbica se ve con más velocidad y va a ser complicada la estrategia no va a haber mucha agua al final sí al final de la carrera sí pero en esa parte no tanto pero si el intermedio va a ser el neumático clave empiezan a entrar en boxes la opción de ultra blando no es mala opción no porque quizá luego ya metan el intermedio pero yo creo que quizá el blando es un poco el neumático que haya que usar ahí está sin goma Hamilton aprovechamos este también se han quedado sin goma nosotros conservando bastante bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poco de intermedio esto tenía que haber entrado tenía que haber entrado pero bueno es que va a haber muy poquita agua pero quizá es la mejor opción nos ha metido todos ultra y Russell aguantará hasta la lluvia claro obviamente estamos ya sin goma se nos está pasando factura se ha acercado con tiene un super blando a ver esas tuercas que no fallen bueno vetele y ricardo por delante de los que han hecho parada vamos a poner un poquito el híbrido a ver cómo van decidiendo a ver cómo van decidiendo ha parado ya Hamilton dos veces ha parado ya Hamilton dos veces aquí bajamos un poco a Betel está bastante lejos no tanto pero aún así también pero bueno aquí luego con el agua vamos a ver Betel y Russell están ahí pegándose me he dormido con esto he consumido un montón de vamos a apretar un poquito tenemos combustible de sobra a llegar el agua blando aguanta bien dejamos ya un poco nos metemos en tráfico la gente ya metiendo intermedio vamos a ver si aquí podemos adelantar que no nos estorbe tanto a la gente y luego ya entramos uno este aquí usando esto lo vamos a usar a nosotros que nos metemos aquí entramos con intermedio bueno aguanto una más vamos a aguantar una más yo creo que todavía este sí este que entra ya va entrando ya yo creo que de momento bueno estamos bajando ya un poco el ritmo ese motor estamos exprimiendo ese apretón que hemos dado bueno vamos aquí así si pero el tiempo es bueno el tiempo que hemos hecho en ese primer sector es bueno aquí no tanto bueno bueno hemos adelantado aquí al bueno se adelanta por el tema de la energía pero bueno vamos a ver vamos a ver ahora este ya lo ponemos a conservar está ahí eh está la Russell por delante de Leclerc vamos a ver vamos a ver si aquí no se puede pues quitamos al toro roso que está aquí molestando un poco pero nos ha costado horrores eh y ahora por Russell que luego se defenderá bueno está peleado en el toro roso que ahí a Russell lo tenemos al hombre bueno estoy de competición reñida no no te equivocas eh que tenemos dado instrucciones bueno que ha pasado aquí nos ha salido nos ha dejado clavados ahí botas un momento de poca agua vamos a ver todavía entrando gente con neumático de seco situación no es muy muy allá eh estamos novenos de los que hemos parado dos veces pues Betel está muy bien situado pero el resto la verdad es que estamos bien situados otra cosa es que al final esto sea la buena opción los que han podido no parar antes y hacer solo la parada de lluvia pues les estén favorecidos con esa táctica se nos pega cúbica que sigue ahí teniendo buen ritmo vuelve a ponerse a llover quedan aún bastantes vueltas tenemos un neumático que bueno el de la eclair aún le queda un 60% aguantará siete vueltas veremos botas también tiene bastante goma que está por delante el general ris también ya veremos pero podría ser si nos acercamos un poquito que tenemos mucha eehh 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 finalización de tiempo que ha pasado no entiendo no entiendo que ha pasado hay que aprovechar mejor eso no sé pero nos han penalizado no sé muy bien el motivo chao ahora en pista estamos cerca bueno hay que aguantar con este neumático ya estamos séptimos y os conviene con un goma muy nueva está conservando como loco este va a entrar así que uno menos estamos quintos Russell séptimo lo pasa que Russell va a sufrir se va a quedar sin goma ahí y bueno como viene ahora Ocon tiene más goma que nosotros defendemos aquí un poquito que no hemos sacado mucho mucha ventaja tiene más ritmo apretando más a ver si nos pegamos a ver si nos pegamos a ver si nos pegamos estamos lejos nos quedamos sin goma estamos delante de betel que ha debido a entrar este madre mía también es que Ocon es el único de los de ahí arriba que tiene algo de goma los demás están que no tiene nada bueno quinto va a ser un muy buen puesto y además tenemos séptimo Russell bueno gran resultado en equipo aunque es una pena que con esa pole no hemos podido aprovechar ahí el tema beneficiados claramente los pilotos que que han salido con un neumático nuevo y a una sola parada directamente el intermedio han conseguido un muy buen resultado historia de Pérez en realidad una carrera que voy a estar mejor orientada para Russell por el tema de la estrategia en realidad una carrera que primer sector de Russell nada más salir y al final no ahí apretando me voy a caer clear eso sí en la segunda vuelta apretando ahí también hizo esas buenas vueltas paradas sin errores no excesivamente rápidas pero bueno de las más rápidas así que en ese aspecto francamente bien Bottas ha sacado más puntos por delante pero al puntuar con dos coches yo creo que bueno vamos a ver el tema de claro claro ahí está ya sumado esa penalización que no sé por qué ha sido y al final Russell sexto Leclerc octavo y Russell ah vete el leal que está detrás de Leclerc ha perdido al final un montón eh queda quinto del quinto al octavo bueno Russell recupera vuelve a puntuar después de mucho tiempo se pone séptimo Leclerc ahí viene sentado bueno algo lejos de Verstappen con buen margen sobre cúbica también y por equipos volvemos a sumar diez puntos por detrás de Aston Martin Red Bull y con buen margen sobre Alfa Romeo penalización de tiempo no sé qué ha pasado si se ha saltado una curva o qué a ver si veo el vídeo porque no me di cuenta vi que él había marcado esa penalización pero no sé por qué han sido diez segundos que claro es lo que nos ha nos ha matado aquí del quinto al octavo está teniendo buena suerte este hombre entonces unas cosas y otras cierres penalizado con dos posiciones pero bueno había quedado por detrás también Kiviat está la gente apurando ahí con las piezas con las piezas a la hora con las piezas con las piezas que se ha quedado con las piezas 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 su límite pero todavía mejorando y bueno mejorando Leclerc también adaptabilidad podrá mejorar prácticamente hay que dar ahí todos los stats 16 o mejor que es bueno espectacular lo mejorando también su máquina a pesar de sólo hacer los libres vamos a perder ahora que ya empezaba a ser bastante competitivo bueno tampoco hay nada espectacular vamos a hacer una cosa vamos rotando un poquito aquí la gente a tenerla fresca vamos a hacer Leclerc esto no está tope de moral tampoco hace nada y ahora no estoy diseñando nada estoy pensando si diseñar un motor o la tela el aerón trasero no ha tardado bastante quizá un aerón trasero que se le hagan este se acaba en breve no cuesta mucho y no lo perdemos tanto porque el motor está a tope la caja de cambio va a ser muy buena la que tengamos yo creo y bueno ya el freno y y el la suspensión van a ser decentes el resto de piezas yo creo que suficientemente buenas pero bueno habrá que ver vamos a ir a la hoja donde tenemos aceleración curva lenta y sólo útil la velocidad que sufriremos mucho así que nada que haremos esta con las piezas estas que no vayamos a usar un poco también y lo que podamos lo que de lo que sí usemos si le damos pero pero eso las piezas sobre todo estas que vayamos a nos queda una esto bueno ya está bueno pues lo dejamos aquí para cerrar la temporada en Doha a priori ahí nos toca sufrir pero bueno vamos a cerrar una temporada muy buena y a ver si la que viene damos el salto no tenemos la pinta esto pero bueno para que ver una vez que se diseñe el nuevo coche donde estamos y y ver si ya podemos pelear un poquito más con los mejores pero fíjate que aún así realmente el motor si es muy bueno pero esto no tanto porque estamos a octavo para que la piste realmente si está ya para para competir o para ganar tenemos explotado bueno tengo contratos tenemos que mirarlo del piloto reservo para la temporada que viene y y nada más porque el personal lo tenemos bien cubierto y el equipo de voces creo que bueno estaban por ahí bastante bien creo que había uno que así iba a acabar tengo que revisar y renovarle que le quedara una carrera solo y lo mantenemos así que nada nos dejamos aquí y ya volvemos para la gran primera de Doha hasta luego vamos a ver